CD7 presenta Personajes CD7 Gracias al auspicio de... FONTANA te devuelve tu esencia, el agua que necesitas para renovarte. FONTANA te renueva. FONTANA te devuelve tu esencia, el agua que necesitas para renovarte. FONTANA te devuelve tu esencia, el agua que necesitas para renovarte. FONTANA te devuelve tu esencia, el agua que necesitas para renovarte. FONTANA te devuelve tu esencia, el agua que necesitas para renovarte. FONTANA te devuelve tu esencia, el agua que necesitas para renovarte. FONTANA te devuelve tu esencia, el agua que necesitas para renovarte. Y que de una u otra manera, mi infancia fue realmente maravillosa Pude compartir todo lo que un niño quiere Nunca me faltó absolutamente nada Hasta una etapa súper complicada y difícil que tuvimos que vivir como familia Que fue la pérdida de mi padre ¿Qué edad tenías cuando puse eso? 13 años Y mi hermana tenía 12 La señora Alicia, tu mamá, ¿hasta qué punto fue el pilar fundamental Para lo que Iván Zamorano llegó a ser después? En cuanto a valores, en cuanto a ser persona O sea, no te hablo futbolista, ser persona Hasta el punto que se levantaba a las 6 de la mañana Para tratar de trabajar y poder conseguir cosas tan importantes Como llevar el pan de cada día a la casa Y conseguir plata para nuestra educación O sea, mi mamá, desde ese punto de vista Ella trabajaba Fue, es y para mí será el pilar fundamental De la familia Y en ese sentido Soy una persona muy agradecida de ella Porque en ningún momento nos faltó nada Y ella siempre se esforzó Y se sacrificó para tratar de sacar adelante a la familia En el barrio, por ejemplo, los picaditos con los amigos Los picaditos de fútbol, no sé si acá se dice igual Las pinchangas futbolísticas, ¿cómo eran? Duraban desde que salías del colegio hasta que se oscurecía ¿Y jugaban dónde? ¿En qué cancha? ¿Qué tipo de cancha? Bueno, nosotros vivíamos en un barrio muy especial Nosotros vivíamos en un barrio de edificios Y... ¿Ah? No, te puedo decir El gerente general de la ciudad de Portugua Te puedo decir nomás Y vivíamos en un barrio muy especial ¿Y las pelotas cómo eran? Y entonces, las primeras pelotas eran de plástico O sea, esas típicas pelotas que uno compraba Que en ese tiempo costaban 10 pesos De repente caían en un alambre púa Y se desinflaan Y ya teníamos que comprar otra pelota De repente caían en un patio de alguna vecina Que no quería entregar la pelota Entonces, siempre esas dificultades para jugar Pero uno como chico, o sea... Disfruta Disfrutaba Yo disfrutaba Eso era lo más importante Pasan los años, la adolescencia Debutas en Cobresal, me parece ¿A qué edad? Más o menos 17 años ¿Siempre en el mismo puesto? ¿O te cambiaron de puesto en alguna función? En algún técnico, no sé No, yo en algún momento De mi etapa de infantiles En algún momento Algún técnico Me quiso cambiar de puesto O sea... Yo era... Siempre de chico Resaltaba por mi cabezazo Entonces Algún técnico dijo No, este muchacho Tiene pinta de líder Y de atrás De la defensa Va a mandar a todos sus compañeros Salta muy bien No sé Pero había algo que no contaba Y era que llevaba el gol en la sangre Entonces Primera cosa Cobresal no es un equipo de Santiago No Y ese viaje Ese tener que trasladarte A otra ciudad Lejos de tu familia ¿Cómo fue? Lo que pasa es que la filial de Cobresal Estaba acá en Maipú Donde yo vivía Y me fueron a buscar Al barrio Entonces tuve la oportunidad De comenzar ahí Y cuando ya cumplí 17 años Me dieron la posibilidad De ir a jugar A nivel profesional Al norte A mil y tantos kilómetros de acá En donde fue muy duro Al comienzo Porque con 17 años Era la primera vez que Salía de mi casa Sabía que en casa Para que me cocinara Y para estar un tiempo bien Lo pude hacer En 1990 me parece Corrígeme si estoy equivocada Es el año que te vienen a buscar Para irte al San Galen de Suiza El 88 88 ¿Quién te viene a ver? ¿Cómo fue ese acercamiento? Bueno Vienen unos dirigentes de Italia Específicamente del Club Bologna Italia Venían a buscar a un jugador Hugo Rubio Específicamente a él Y resulta que Bueno Se fijaron también En un muchacho de 20 años Yo recién estaba jugando Por mi selección Y confiaron también en mí Así que Se llevaron a Hugo Y me llevaron a mí Cuéntame cómo fue Se acercaron a ti Te saludaron Señor Zamorano Lo queremos ¿Cómo fue? Nosotros estábamos en una gira Con la selección Por Estados Unidos y Canadá Y en esta gira Hugo Que era un buen amigo mío Hasta el día de hoy Él es mi compadre Ahora y todo eso Me comentó que lo iban a venir A ver jugadores O sea Dirigentes Dirigentes de Italia A verlos jugar Y bueno Resulta que Vinieron los dirigentes italianos Del Boloña Específicamente Y después del partido Yo jugué un gran partido Y Hugo después del partido Me dijo ¿Sabes qué? Quieren conversar conmigo Pero también contigo Te emocionaste Entonces yo Imagínate ¿Cómo te sentiste? Me sentí súper bien Dijiste Se hizo Se armó Se abría una posibilidad Mucho antes De lo que De lo que tenía presupuestado Veinte añitos Y entonces Conversamos Y bueno Y todo fue muy rápido A los cinco meses Ya Tenía Mis maletas listas Para irme a Europa Y ahora Viajamos más lejos Nos vamos a Suiza ¿Cómo es ese desapego? Primero viajamos Llego a Italia Llego a Boloña Y resulta que Bueno En unas conversaciones Que yo tuve con el técnico Y los dirigentes Lo mejor para mí En ese momento Para un muchacho De veinte años Era Jugar A lo mejor En un fútbol No tan competitivo No tan difícil Como el italiano Para madurar Y para tener Mucho más experiencia Para llegar a un fútbol Mucho más exigente Que el italiano Así que Agarré mi maletita Ni la desarmé Así que me fui Directamente para allá Me fui a Suiza Me fui a San Galen En San Galen Lo ganaste todo Ganaste la liga Fuiste goleador Sí Ganamos el campeonato Fui Los dos años Que yo tuve en San Galen Fui goleador Del campeonato suizo Y Y para mí Fue una experiencia Súper positiva Porque Tener veinte años Llegar a un fútbol Que en ese momento No lo conocía Me sirvió mucho De experiencia Maduré Como profesional Como persona Y me sirvió Para llegar a un fútbol Mucho más competitivo Como el español Porque a partir del segundo año Ya era yo El que decidía Donde quería irme Claro, por supuesto A la gran liga que todos los futbolistas quieren estar Sevilla y Real Madrid Los recuerdos A nivel personal De lo que fueron esas campañas Bueno, lo más maravilloso Creo que Sin despreciar el Sevilla Por ser un equipo más chico Me imagino que debiste haber sentido algún cariño especial También por la gente en Sevilla Pero Sevilla Que te da otra manera que te da otra manera de ver la vida Ellos se preparan constantemente De fiesta en fiesta O sea, está el Rocío Después está la Semana Santa Está la Feria de Abril Entonces son sucesivamente Cosas que pasan dentro de la ciudad Que hacen que esta ciudad tenga un encanto especial Entonces lo que viví en Sevilla Fue algo maravilloso Entonces yo estoy muy agradecido de verdad De lo que viví Porque a nivel personal estuve feliz Y a nivel profesional Fue el equipo que a mí Me consolidó dentro del medio europeo Para llegar al equipo más grande del mundo Que fue el Real Madrid Que es el Real Madrid ¿Te emocionaste como un niño Cuando te ofertaron la posibilidad de ir al Real Madrid? ¿O ya estabas más relajado? ¿Eras más maduro? ¿Qué sé yo? ¿Cómo lo tomaste eso de ahí? No, bueno Cuando uno está en el fútbol español Siempre ¿Piensas que puede haber la posibilidad? Siempre uno piensa que puede haber la posibilidad De jugar en un equipo grande Y a los dos años que yo estaba en el Sevilla Bueno, yo me vengo de vacaciones A Chile Tenía compromisos súper importantes Porque se casaba mi hermana Y yo iba a ser el padrino Entonces Tomo mis maletas Desde España Santiago de Chile Pensando Que existía una posibilidad Para ir al Real Madrid Solo una posibilidad Dejé a mi representante Alberto Toldrá En todas las conversaciones con el Real Madrid Y si ocurría algo Bueno Me iba a llamar a Chile Resulta que yo Por mis compromisos Le dejé varios teléfonos Dejé el mío El de mi madre Y el de la casa De los suegros De mi hermana Que era la casa Que en ese momento Iba a ser el matrimonio civil Y esto es algo anecdótico Porque realmente ocurría algo insólito ¿Dónde te llamaron? Que justo en el momento Que se estaba casando Mi hermana por el civil En la casa de los suegros De su suegro Resulta que suena el teléfono Y bueno La jueza Miró un poco feo Y dijo ¿Sabe qué? Lo que pasa Que dentro del transcurso De estos días Vamos a recibir Una llamada importante De fuera Entonces Bueno Dejen contestar Y efectivamente Era esa llamada Que estábamos esperando ¿Quién contestó? No contestó La dueña de casa La mamá de mi cuñado Pero dijo Bueno Hablan de España La gente aplaudió No La gente Un silencio Un silencio Claro Un silencio Pero imagínate En medio de un matrimonio Entonces ahí ¿Pero qué hicieron? ¿Prosiguieron con la ceremonia? ¿Tuviste que parar? Tuvieron que esperarlo Porque yo era el padrino De la Entonces Resulta que yo contesto Y era efectivamente Mi representante Y me dice Te felicito Que era el nuevo jugador Del Real Madrid Entonces Imagínate La emoción La emoción encontrada Que había en ese momento Porque por un lado La emoción grande De ver a tu hermana Casada O sea, fue un día especial Un día inolvidable En todo el sentido Y después Que te dé la noticia de que eres jugador Del Real Madrid Así que Bueno, ahí ya Vino un aplauso Porque yo Y seguimos con la ceremonia De todo lo que ganaste Liga, UEFA, Pichichi ¿Qué es lo que más te emocionó? Lo que más me emociona A ver Son muchas cosas Las que me han hecho emocionar En la vida Pero Yo creo que me han emocionado Mucho más Las cosas que he logrado Como ser humano Yo pienso que en el fútbol He tenido la oportunidad De cumplir muchos sueños De jugar en los equipos Más grandes del mundo De poder ser Pichichi Como decías tú De poder ser campeón Y un montón de logros Súper importantes Pero Como ser humano Yo creo que ser embajador De la UNICEF Poder tener el cariño El afecto de la gente El respeto La admiración De tus compañeros Profesión Estás entre los 100 mejores De la FIFA también Yo creo que eso es impagable Entonces ¿Eso cómo lo sientes Desde el corazoncito? Yo lo único que quería Era jugar al fútbol Entonces El fútbol para mí Forma parte de mi vida Y si el fútbol Me ha dado la oportunidad De poder Conseguir cosas Tan maravillosas Como la que he conseguido Debo ser un agradecido Y en ese sentido Lo único que quiero El día de mañana Es que la gente me recuerde No como un gran deportista Sino que Como un gran ser humano Como un gran ser humano Y para eso Voy a seguir luchando Para seguir siendo Mejor persona Y Y el día de mañana Bueno Mis hijos Claro Y lo que venga Estén orgullosos De mí La diferencia del fútbol Que se practica En la Liga Premier La Liga de las Estrellas Esto es la Liga Española A la Liga Italiana Tu paso al Inter de Milán Te chocó un poco Hablando ya En el aspecto técnico-táctico La diferencia Cómo se plantean Los equipos en Italia O fue fácil Para ti acoplarte Siempre hay diferencia A pesar de que Las comparaciones De repente Dicen que son muy odiosas El fútbol de alta competición Se juega prácticamente En toda Europa Y nunca es fácil Hacer goles Ni en la Liga Española Ni en la Liga Suiza Ni en la Liga Italiana O sea Siempre es complicado Y difícil Y Yo creo que La mayor diferencia Puede existir Que en el fútbol español A lo mejor Se juega para ganar Y en el fútbol italiano A lo mejor Para no perder A lo mejor Esa es la mayor diferencia Que yo he visto ¿Tú con cuál te quedas? En lo personal Para ver un partido de fútbol ¿Cuál disfrutas más? Yo veía el fútbol De una manera Especial Yo era una de las personas Yo era una de las personas Que me gustaba ganar Pero también Era el primer defensor Y era el primero Que tenía que correr A quitar una pelota Entonces Yo creo que Buscar un equilibrio En esas dos competiciones Para mí me venía fantástico Por supuesto que sí Pasan los años para Iván Terminas tu participación En Italia Colo Colo Es tu equipo del corazón Y creo que era el gran sueño Por allí Bueno Pasas a México primero Me estoy saltando Pasas a la América de México El cambio era así rotundo Otra vez a América Lo que pasa es que Llego un momento De mi vida En donde Necesitaba un cambio radical En lo que era Mi profesión Estabas hasteado Del fútbol de Italia Yo llevaba 13 años En Europa Y necesitaba un cambio radical En lo que era Mi importancia Dentro de lo que estaba haciendo En Europa Y bueno Y decidí Que ese cambio radical Fue más cerca De mi casa Y me fui acercando Y fui viendo opciones Y resulta que salió Esta opción Del fútbol mexicano Que en principio Bueno Era un fútbol para mí Mexicano súper desconocido Tenía un gran amigo ahí Fabián Estadi Que me incitaba A que fuera Y me hablaba De esta América Que hace 10 años 11 años Que no era campeón Y que querían armar Un equipo importante Y bueno Y no me equivoqué Decidí irme a México No me equivoqué Fueron dos años Maravillosos Los mexicanos Te trataron bien Un pueblo maravilloso Cariño Sentiste ese cariño De la gente Un pueblo muy cordial Un pueblo muy afable Un pueblo que de verdad A pesar de su pobreza A pesar de que mucha gente Vive en la extrema pobreza Son un pueblo feliz Son un pueblo que generalmente Tratan de luchar constantemente Y sacan sus pesitos Para ir al estadio A ver al equipo Eso me gusta Porque a veces No había dinero Para echarle la olla Pero si había dinero Para un boleto De fútbol Y ir a vernos jugar Entonces eso Eso me Me llegó muy dentro Y yo disfruté los dos años Como niño chico Porque ser campeón Con 20 años Con 19 años Como fui con Cobresal O con 20 años Que fui con el St. Gallen O con 25 Que fui con el Real Madrid No es lo mismo Que ser campeón Con 34 años Que fui con el América Más cerca de tu retiro Entonces lo disfruté De verdad Después de 12 años Que el América no era campeón Poder darle esa alegría Poder vestir A todo México De amarillo Para mí De verdad Fue una alegría inmensa Y estoy muy agradecido Del fútbol mexicano Estoy muy agradecido Del pueblo mexicano En definitiva Pasas de allí Ya empiezas a bajar Ya de ahí a Chile Ya ahí con 35 años Yo creo que era la hora Pero ya pensando En el retiro O aguantando el terreno Ya para Despedirte en el Colo Colo Siempre Cuando ves que Las fuerzas No son las mismas Cuando ves que No es que me costara entrenar Pero Mi lesión a la rodilla Ya Era crónica Entonces Vino este momento Es la hora De volver a casa Y es la hora De cumplir un sueño De toda mi vida El mío Y el de mi padre De jugar En el club De mis amores Y poder Estar Poder palpar En carne propia El sentimiento Que uno Tiene por Por esa institución Y de todo Y de todo El colocolismo En general Así que Para mí Fueron seis meses Maravillosos Yo creo que En esos seis meses Es donde más He sentido cerca A mi padre Y lo disfruté Lo disfruté Como si tuviera Dieciocho años Lo disfruté Como si estuviera Dibutando en el fútbol Y a pesar de que Me costaba mucho Mi rodilla Siempre traté de luchar Siempre traté De entregarme al máximo De hecho Llegamos a jugar La final del campeonato La perdimos Lamentablemente Perdimos la final Pero a mí Me quedó la sensación De De haber cumplido Un sueño De haber cumplido Algo tan anhelado Por Por mí Por mi padre Antes de morir Y por toda mi familia Que de verdad Lo disfruté Al máximo El partido de despedida Lloraste Sentimientos encontrados Y me imagino que tu padre La imagen de tu padre De haber saltado también Ese día De ese partido Específicamente Mucho más que los otros Bueno Por supuesto Eran sentimientos encontrados Yo creo que Felicidad Porque Era un día de fiesta Era un día En donde tu miras Hacia atrás Y ves que Las cosas que has hecho Las has hecho bien Un estadio lleno En donde ves que Cualquier persona O cualquier jugador Que tuve la oportunidad De llamarlo Para invitarlo Me dijo Yo estoy ahí Y tristeza Tristeza porque Dejaba 18 años De carrera Dejaba algo Que ya forma parte De mi vida Como el fútbol Que va Que va prácticamente Impregnado en mi cuerpo Y entonces Eran como sentimientos Encontrados Pero afortunadamente Feliz porque Cuando jugué al fútbol Dije Que felicidad Me va a entregar Otra cosa Que no sea el fútbol O sea Para mi el fútbol Ha sido mi pasión Ha sido mi vida Entonces Que otras cosas Me van a hacer tan feliz Como hacía el fútbol Y cuando ahora Lejos del fútbol Veo que hay Muchas cosas Y muchos detalles Que cuando jugaba No tenía la oportunidad De verlos Entonces ahora sí El hecho de Detalles tan significativos Como Como estar un fin de semana Con tu familia No tiene precio Como ir a misa Un día Sábado a mediodía Un día domingo Entonces Son cosas tan Tan significativas Que Que cuando estás jugando Al fútbol No me da importancia Pero ahora Tener esto por ejemplo Y pasearme por esto Y ver que Que hay muchos chicos Y muchos jóvenes Que vienen aquí A disfrutar Del deporte Como lo disfruté yo En su momento Entonces todo eso Me llena Y veo que Bueno Que he hecho las cosas bien Y quiero seguir haciéndolas El partido de tu vida Con la selección De la estrella solitaria Con la roja Un partido Que recuerdes este Es el partido de Zamorano Yo he jugado en muchos equipos Yo creo que Gracias Yo creo que He tenido la oportunidad De jugar Salud Por Ecuador Y por Chile Por favor Yo he tenido la oportunidad De jugar En muchos equipos Pero Sin lugar a duda La selección Es una cosa diferente Es algo Es algo maravilloso Ser capitán Diez años De mi selección Es algo que Que voy a llevar siempre Grabado en mi corazón Representar Muchas veces A nuestro país En el extranjero Cantar El himno patrio En un mundial de fútbol O en unas olimpiadas En una copa américa Es algo que no tiene Comparación alguna Con Con nada Entonces No hay un partido especial Para mí Todos los partidos Que jugué con la selección Fueron especiales Y haber sido Capitán Y haber representado A mi país Por tanto tiempo De verdad Me siento muy honrado Y Y fue algo De verdad Maravilloso Que pude vivir Como jugador ¿Quién es Iván Zamorano? Para los que no te conocen Te ven de lejos En televisión Y pues Eres un hombre Inasequible para muchos ¿Cómo eres tú En tu intimidad Con tu familia? ¿Eres un hombre sencillo Tranquilo? ¿Tu carácter como es? No sé ¿Cómo te catalogarías? Me considero una persona Súper normal Con 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 sentimientos Con cosas Que Que tiene Cualquier persona Normal Me considero Una persona Muy alegre Sí Ahora Ahora que estás Fuera del fútbol Vas a fiestas Compartes Tengo mucho sentido El humor Me gusta compartir Con mis amigos Hemos conocido Hoy Una partecita De la vida De Iván Zamorano En definitiva Pues Iván Queremos agradecerte Por abrirnos las puertas De acá De esta que es tu casa Pero para mí Lo más importante Es que nos abriste tu corazón Y eso A nosotros nos llena De mucha satisfacción En serio Te deseo las mejores bendiciones Del Señor para contigo Que Dios te bendiga siempre Muchas gracias Eres increíble Me has caído súper bien Como persona Y eres como Verito me había dicho Una persona abierta Una persona sencilla Buena gente Y eso es chévere En serio De verdad Si hay un sentimiento Que tenemos los seres humanos Que las demás personas Admiran En la sencillez Y el saber Ser Persona Tener don de gente Y bueno Para mí fue un agrado Y Un saludo a toda la gente Allá en Ecuador Guayaquil Te quieren bastante por allá Un abrazo muy fuerte Y bueno Esperemos en algún momento Visitar esa tierra Sería muy bueno Así que un abrazo muy fuerte Para todos ustedes Que Dios me lo bendiga Chao, gracias En serio Gracias Sede 7 presentó Personajes Sede 7 Gracias al auspicio de Te devuelve tu esencia El agua que necesitas Para renovarte Fontana te renueva Gracias a todos Gracias a todos